Te buscaré, te la llevaré a los caminos Despertaré como aquella vez que nos quisimos Y te marcharás en noviembre, semanas antes de partir Y te marcharás en la mitad de la noche Te buscaré entre los ecos de lo que dijimos Combatiré ilusionado contra los bolivios Volver a hablar, temerte Sin apretar los clientes hoy no es tan fácil En la mitad de la noche acabaremos de nuevo En la mitad de la noche Cuando acostumbramos decirnos Toda la verdad Y te marcharás en noviembre, semanas antes de irnos Y te marcharás en noviembre, semanas antes de irnos Se amará el sol, antes de partir, brillarás En la mitad de la noche, escucharemos el fuego En la mitad de la noche, acostumbramos decirnos, toda la verdad En la mitad de la noche, escucharemos el fuego En la mitad de la noche, escucharemos el fuego